Si llegamos a esa edad, queremos vivir en buena salud o muchos años, o ya digo, preferimos vivir más años aunque los 10 últimos sean de mala salud. Hay un dato espectacular que acaba de salir también, las personas más de 90 años en este país, en este caso han aumentado un 10% un año parado, hemos aumentado la esperanza de vida en 5 meses de un año parado, creo que es algo increíble. Bueno, pues en ese sentido, ya digo, y es interesante, ¿no? Y también pensar una cosa, la gente ahora, muchos no tienen más de dos hijos, ¿no? Por pareja, ¿no? Por pareja, o a mi la maroparental, como queráis entender, pero daros cuenta que esa idea, incluso los demógrafos lo hemos aprendido esta semana, ¿verdad Carla? Bueno, pues a lo mejor no es necesario 2,1 porque ahora hay mucha gente que tiene unas esperanzas de vida, ¿no? Tan elevadas que te compensaría esa parte, porque eso está construido en otros contextos demoráticos distintos. Es un envejecimiento energético. Bueno, volviendo, que me pierdo, esto de aquí. Bueno, pues lo que tengo aquí es que tengo personas en los países que van naciendo, tengo inmigración descentrada al sistema de los países, ¿vale? En esos datos y después factores de riesgo, evidentemente la edad. Eso desde un punto de vista, incluso, economicista, si queréis, ¿no? ¿Cuándo se deprecia más tu coche? Cuando van pasando los años. Y entonces necesitarías hacer más cambios, pues nosotros nuestro mecanismo, evidentemente, ganamos en esta lanza de vida, pero también necesitamos un poco, ¿no? Pues esa bolsa de patatas fritas que te comes a los 15 años, no es lo mismo a los 55 el efecto que le causa. Un ejemplo tonto, pero para entender. Entonces, en ese sentido, tenéis aquí factores de riesgo. Ojo con tu índice de masa corporal. El polígono técnico que os decía, hombre, si tienes una elevada tasa de obesidad, puede que no te pase, pero tienes el doble de probabilidades, entonces la persona con una más baja índice de masa corporal va a saberlo hace poco. Bueno, evidentemente, estilos de vida. Los estilos de vida son muy importantes, tenemos un problema. ¿Cómo influir en si una persona quiere fumar o quiere beber? O sea, nada, súper simple. Bueno, pues se lo puede pagar, los aspectos de contaminación. Y después, evidentemente, una cuestión interesante, el enfermo crónico. Bien, se ha dicho muchas veces, un sistema hospital centrista, un sistema muy basado en agudos, ¿no? Al final del hospital, te atiende el polígono crítico, te cura eso, y venga, para casa, ¿no? Pero tenemos personas que, a diferencia de hace años, con enfermedades crónicas, no era como pasaba antes, por ejemplo, un enfermo de sida, ¿no? Que no había tratamientos, ahora se cronifica la enfermedad, tenemos una esperanza de vida a ese paciente, pero claro, un tratamiento durante todos esos años, y eso también es un coste, ¿no? Coste para el sistema, que ya digo, entra en competencia con otro tipo de recursos. Bueno, evidentemente aquí lo importante es, incluyen las políticas, papel de lo público y lo privado. Luego volveré un poco a este punto, ¿no? De si realmente, si quitamos recursos al sistema, si vais mañana a obtencias, en vez de encontraros con cuatro box, y después, con dos médicos, os encontráis con la mitad, pues vais a tener que esperar, y esperar más. Y el cólico os duele, muy doloroso, y bastante. Y claro, en sanidad te importa mucho el tiempo, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos en este caso es trabajar con eso, y evidentemente, cuando salas del sistema, cuando tú falleces a mortalidad, es ciudad, que es algo interesante, ¿no? Que es para esa mortalidad en la cual la defunción de los niños de los 28 días a los 11 meses, porque daros cuenta que aquí medimos un poco también, que es algo que en Europa lo medimos un poco menos, pero, ya digo, medimos las complicaciones que pueda haber para un ciego para una cría, afectadas, por ejemplo, por una mala alimentación, mal saneamiento, bueno, todas las condiciones en las cuales, bueno, pues la idea sería, vamos a planear esta modelización con los datos reales y proyectarse en unos países que pase, más, y quién gasta más, ¿no? Y decís, las políticas, ¿no? Si ahora, por ejemplo, ponemos impuestos para todos los productos que causan obesidad, y es una política fiscal, eso te cambia los estilos de vida y me cambia eso, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces diréis, ¿y cuánto sale el gasto? Bueno, pues evidentemente, decir una cifra exacta, sin contar cómo lo haces y sin trabajar con escenarios, para mí, la carga también, no es algo en este caso ni científico, ni honesto. Con lo cual, entre otras cosas, trabajamos con muchos escenarios, según el escenario, vemos que los gastos irían por un sitio u otro, algo importante, públicos o privados, ¿no? Pues eso también es importante. Bueno, entonces, esto nos lo queríamos un poco, bueno, pues plantear para el debate, ¿no? Un debate interesante en ese sentido, bueno, hay un debate en el cual, sobre todo la idea sería haceros pensar un poco en si sois, hemos cogido un sistema de cosas, ¿no? Si sois optimistas o pesimistas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años, no? Si nosotros somos optimistas, la idea sería esta que veis aquí. Bueno, vale, parece que la demografía, ¿no? Es como ese gran elefante que avanza, que evidentemente la gente que ya ha nacido no va a seguir para adelante, las tasas de fecundidad se van a seguir en la acción, que vamos a tener un envejecimiento y un envejecimiento en los próximos años, pero esto puede ir por aquí, que el público se mantenga, que nos importe la equidad, solidaridad, para mí es muy importante esto de, oye, si una persona, ya digo, diabética que tiene un accidente y que al final acaba en un hospital y se complica y no tiene para acabar esa atención sanitaria que se la atienda, porque si nuestra persona puede acabar con una gran discapacidad, si el sistema no es público, con el privado, vamos a la renta pura y ayuda, que resultaos en salud distintos. Entonces, esta idea es interesante. Esta idea es la sociedad digital, ¿no? Una innovación disruptiva, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, pues seamos un poco, en este caso, imaginativos y pensemos, pues hasta cosas que estén en la actualidad, como la pulsera que llevo aquí y electrónica, en la cual tengamos utilizado todas mis constantes vitales, que le mande información al médico, que me controle, es decir, todo esto que al final, claro, ya sé que no tiene otros problemas, y es que incluso otras personas conozcan si tú tienes alguna determinada dolencia, incluso que te predigan, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Esperanza de vida y lo demás. Bueno, pero en este ambiente optimista, que la digitalización ayudaría a mejorar tu salud, oye, que sepas que hoy no puedes comer esto, que sepas, bueno, haríamos que el envejecimiento sería, y con el envejecimiento activo, pues que es que las personas en este caso, yo para mí estoy en contra, en contra, si hago la esperanza de que hay 63 años, si hay tantas personas que llegan los 90, van a llegar a los 100, hay 16.000 personas en España que ya tienen más de 100 años, ¿qué sentido tiene tratar a todas las personas en este sentido? Mayores de 65 años por igual, no tienen nada que tener en los tramos de edad como estos, y hay muchas personas, hay que retenir este concepto, ya digo, envejecimiento activo, bueno, pues una libre movilidad, es que todo va bien, mejor a medida, es que al escenar en un cuarto, como si dijésemos, todo es estupendo, como decía Pedro, todo va bien, ¿no? Bien, el optimista, ya sé que hay gente que es pesimista, ¿no? Y ya sé que, bueno, pues si queremos ir a un mundo más pesimista, y tú dices, vale, yo vivo en París, ¿no? Vale, ahí es en Madrid, pero claro, París o Madrid, hay una cosa que es el centro, y otra cosa es los estarrayos, en los cuales tienes tal coste de una hora de viaje al centro, coste todos los días, ni siquiera vives allí, etc. Hay gente, pues que realmente, ya digo, está tan polarizado ese mundo que si esto se traslada a futuro, fijaros, en un sistema en el cual lo público es escaso, lo que importa es la renta, ¿qué podemos poder decir aquí? Bueno, una sociedad exclusiva en la cual, bueno, fijaros que la innovación sería algo que ya no controlaría esto, sino que controlaría a los demás, y algo más importante, que esto en parte ya está pasando, el ejemplo que os ponía antes del diabético, que no puede ir a lo público porque es poco, y no tiene dinero para lo privado, ¿qué hace esa persona si le pasa? Pues ahora que una cosa que se llama internet, que es que la atención sanitaria es así, hago esto, lo otro, pero claro, imaginaos que eso en un futuro, que está lleno de publicidad, se confunden cosas que son científicas reales, son como un desastre. Entonces, bueno, aquí también lo que tendríamos es que se acabaría esto de la democratización, esto de habría gente que viviría, pues sí, viviría mucho más de 100 años, muchos llegarían a más de 90, los 63 años que tenemos de esperanza de vida medio, se elevarían, pero solo para los que más tienen, que son los que podrían, ¿no?, tener mejores hábitos de vida, tener mejor prestación sanitaria, etc., un mundo muy polarizado, ¿no? Entonces, evidentemente las proyecciones cambian de un escenario para otro, y os preguntaréis, ¿cuál es la situación intermedia que estamos un poco viendo respecto a esto, a países como España, simplemente con ese conjunto de iconicidades? Pues es algo en el cual lo público, simplemente por esa presión, en un escenario intermedio, ni siquiera en el escenario en el cual, ya digo, nos vamos a lo peor, tendría prácticamente que duplicar el gasto sanitario, ahora se gasta en España más de 60.000 millones de euros, con lo cual entraríamos prácticamente el doble, y la otra parte, ya digo, los otros 30.000 millones, ¿no?, es lo que se gasta en sanidad privada. Al final, lo que tenemos aquí también es una cuestión interesante, y es que a nosotros nos gusta más hablar de solvencia, de sostenibilidad, ¿solvente en qué sentido?, si no tenemos para pagar, y esto se hace. Entonces, es cierto, a muchos hospitales que se les acaba el presupuesto, si no lo sabéis, después del verano, entonces, ¿qué se hace? Bueno, se manda a la gente y se le dice que no se lo peor, se sigue, en este caso, gastando, no, pero el hospital que tenemos nos da un poco de aquí, cada día que se hace es un millón de euros, ya lo sabéis, en gasto directo, eso es un millón de euros, de todo lo que se hace en producción de servicios sanitarios y demás. Bueno, pero al final, esto es una caja que siempre se utiliza en economía de la salud, y queremos ir a un benchmarking, ¿qué queremos?, eso lo podemos un poco plantear en el debate, la idea en este sentido, bueno, sería la siguiente, la idea sería, en primer lugar, ¿qué población queremos cubrir?, ¿no?, porque fijaros, Estados Unidos, bajo sistema público, pero es que cubre a mi poca población, España prácticamente todo, pero sabéis que hace no tanto se decidía que a las demás personas saliesen de esa cobertura, eso se cambia el sistema, entonces, ¿eso es bueno o malo?, al debate. Luego, por otro lado, aquí hay otro debate interesante, ¿qué servicios incluir?, ¿no?, si tú mañana tienes miopía y quieres corregirte la miopía, te vas al sistema público y te dicen, no. Hace no tanto, tenía que hacer producción asistida, determinado tipo, dentro del sistema público, ahora muchas se sacan fuera del sistema público, a lo privado. Daros cuenta que eso es también otra decisión importante en los sistemas, y después también, por otro lado, la abezado Carla, ¿cómo se hacen es con más impuestos?, como os ha dicho esta semana, por ejemplo, con subidas del IVA, espero que nos digan que vaya a sanidad, o con el copago farmacéutico, claro, ya están pensionistas, que antes no estaban, incluido ahí, o simplemente, ya digo, quitando dinero de otras cosas, porque no sé si lo sabéis, no solamente estamos por debajo de la media en gasto sanitario, en este caso en España, si no también nos pasa con la inflación y otros, ¿y sabéis el único que estamos por encima de la media en los gastos públicos principales?, en los gastos de defensa, aunque parezca contradictorio, bueno, pues ya digo esto, dice un poco respecto a qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, para ser un poco también provocativos, y para, por si acaso, como dirían, una persona de yo que quiere un poco remarcar una, como creemos que somos nosotros, un mensaje, los queremos transmitir, desunificar, ¿no?, no estamos diciendo que lo económico no importa en resultados así, no estamos diciendo eso. Existe un libro muy interesante que tenéis a la izquierda, David Stagler, que tuvimos en Santander hace un tiempo, en el cual lo que habla es del costo humano de las políticas de recorte, de por qué la hostilidad mata, ¿no? Entonces, él lo que intenta un poco demostrar es que efectivamente, menos gasto sanitario, si es un poco más eficiente, bueno, puede ser soportable por un país, pero recortes muy elevados de gasto sanitario, diría que la teoría del jamón, tú puedes acortar jamón, bueno, puede estar, hasta que ya un momento llevas al hueso, el jamón no, bueno, pues, en este caso ocurre el ejemplo, siguiente, ¿no?, contrapone Grecia con Islandia, ¿no?, son dos ejemplos en los cuales la crisis económica ha afectado de una manera importante, ¿no? Bien, en el caso de Grecia, uno de los indicadores de salud que más se ha visto afectado por las políticas de recortes, en este caso, han sido la mortalidad infantil, que sabéis que se define por el número de defunciones, en este caso, por cada mil ángeles, ¿sabéis de los años de crisis que ha pasado con un país europeo como Grecia, en este caso, que se ha duplicado, por 2 a 4, la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Bien, eso en Islandia no ha pasado, y en esperanza de vida, en este caso, por ejemplo, de Islandia, un país que se había afectado por la crisis financiera, como sabéis, pero también tuvo una respuesta distinta respecto al sector bancario, de hasta aquí, ¿no?, y no siguió todas las políticas de austeridad que se decían, ¿sabéis que esperanza de vida media tiene Islandia? ¿Pueda pasar todo eso? Bueno, pues tiene solo unos meses por debajo de nosotros, prácticamente también 83 años. Y, ¿qué es lo que hizo Grecia? Bajó, de una manera muy drástica, el gasto semitente. ¿Os acordáis de aquellas noticias en las cuales, bueno, también hay otros países por ahí, en las cuales no tenías ni para un tratamiento de una persona con cáncer, no hay intervenciones cirúrgicas, en muchos hospitales, porque no hay suficiente, no hace falta irse muy lejos, porque se recortó en todo, de una manera salvaje, pero sobre todo en sanidad. Bueno, Islandia dijo que no, es más, lo contrario. Lo que hizo es lo siguiente, que es algo interesante también para dejar para el debate. Como resulta que los irlandeses lo que vieron es que tenían menos renta, ¿sabéis lo que empezó a pasar? Bueno, los hábitos de vida que a lo mejor te permites, oye, pues puedo beber más alcohol porque tengo más dinero.